Compartiendo el escritorio, ¿vale? De acuerdo. Para ir viendo un poco cómo vamos configurando los distintos Blades para crear VPN, ¿de acuerdo? Por un lado, vamos a empezar con el Blade de Mobile Access. En este Blade, lo que nos va a permitir, al final, es una solución de acceso remoto sencilla, ¿vale? Para usuarios móviles. Desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, ¿vale? Ahora vamos a ver las distintas configuraciones. Y nos va a permitir recurrir a los recursos críticos de la empresa a través de Internet, ¿de acuerdo? Simplemente se integra con el Gateway ShapePoint, es un Blade. Y se configura, pues, dependiendo de los usuarios, las aplicaciones... No, claro, no, o sea, la solución es una vez que se ajusten, pero necesito tiempo. Está bien. ¿Listo? Vale. De verdad. ¿Me escucháis bien? Por favor, poned en mute para que no se vuele el sonido. A ver. Ahora, perfecto. Vale. Más cosilla. Los usuarios remotos, al final, van a inicializar, muchas veces se puede crear un acceso remoto, pues, a través de clientes, ¿vale? Instalando una gente en el propio dispositivo. Vamos a ver los distintos tipos. A través de un plugin, SSL, ¿vale? El network extender. Y o a través del mobile portal, ¿vale? Del mobile access portal. Ahora vamos a ver, los vamos a ver poco a poco. Primero, nos vamos a ir directamente a los gateways. Estoy utilizando la consola en modo demo, ¿vale? Para poder ver cómo se configura este tipo de dispositivos con este blade. ¿De acuerdo? Lo primero de todo. Pues, lo primero de todo es ir al blade, ¿vale? Y activar el mobile access, el blade de mobile access. Nos vamos al objeto gateway y activamos el blade de mobile access. Una vez activamos, ¿vale? Nos va a aparecer un wizard que vamos a ir siguiendo poco a poco para que lo veáis. Lo voy a deshabilitar. ¿Vale? O... Vale. Vamos a crear uno nuevo. O vamos a deshabilitarlo, por ejemplo, en uno que esté ya creado. ¿Vale? Habilitamos el blade de mobile access. Y nos va a aparecer un wizard para ir configurando las distintas funcionalidades. ¿De acuerdo? En esta primera pantalla vamos a ver los distintos tipos que tenemos de conectividad. ¿Vale? Conectividad web a través de un portal SSN. ¿Vale? Tenemos dos opciones. A través del portal VPN SSN, del mobile access portal. ¿Vale? Aquí lo podemos ver. Te da aquí... Te da más información sobre qué nos aporta este portal. ¿Vale? Al final son que hay en LED. ¿Vale? No necesitas instalar un cliente. Luego tenemos el plugin. ¿Vale? El plugin SSL Network Extender. Estas dos opciones son para acceder mediante web. ¿De acuerdo? Y luego, si queremos para dispositivos móviles, si queremos activar el mobile access en dispositivos móviles, tenemos varias opciones. ¿Vale? Está soportado tanto en clientes IOS como en Android. Y tenemos dos tipos de agentes. ¿Vale? Estos son agentes que se instalan. Por un lado, tenemos el mobile, el checkpoint mobile enterprise, ¿vale? Para empresas grandes, en este caso. Y por otro lado, tenemos el checkpoint, el mobile VPN normal. ¿Vale? La principal diferencia, pues al final son clientes que se instalan en el dispositivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y una es para empresas más potentes, ¿vale? Que tienen mayor performance. Y todas se soportan a partir de la R7710 y superiores. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede claro. Si lo veis aquí, os da más información, ¿vale? Sobre las diferencias entre una y otra. Todo esto va por licenciamiento, ¿vale? Aquí y aquí. Todo esto tenemos distintas funcionalidades. Por ejemplo, mobile VPN, ¿vale? Al final es una VPN de nivel 3. IPSec requiere IPSec VPN y mobile access place, en este caso. ¿De acuerdo? Aquí te viene, por ejemplo, qué tipo de licencias se requieren para cada uno de los clientes. Te viene bastante información, ¿vale? Relacionada con el licenciamiento y para qué nos sirven. Por otro lado, tenemos también la parte de desktop o portátiles, ¿vale? Cómo configurar los endpoint. En este caso, tenemos el endpoint security, ¿vale? VPN. Al final es un cliente de VPN y PC que reemplaza al secure client, ¿vale? Al secure client que conocemos, pues es el que lo reemplaza. También es recomendado para medianas y grandes empresas, ¿vale? Proporciona conectividad, verifica la seguridad e incluso aporta ciertas características como firewall de escritorio, ¿vale? Y que se puede gestionar de forma centralizada desde el management server, ¿vale? Más cosillas. En este caso, no sé si lo pone aquí, ¿sí? De qué licencia tanto de VPN como de endpoint, ¿vale? Necesitaría una licencia de endpoint container y una licencia de endpoint VPN en el SMS, ¿vale? Todas estas licencias son necesarias para este tipo de agente. Al final, como os contaba, pues este no solo es para acceder, por ejemplo, a una VPN remota, sino que también nos aporta seguridad en los endpoints, ¿vale? Cierta seguridad como firewall de escritorio, ¿vale? Como estado, etcétera. Más cosillas. La parte de mobile, ¿vale? Pues lo mismo. Esto es un agente mobile, ¿vale? Que se instala tanto en un Windows, hay distintas posibilidades, ¿de acuerdo? Y al final, el checkpoint mobile para Windows es lo mismo. Es un cliente que se instala, soporta Windows y en cristación IPsec, ¿vale? Estos son sobre todo para VPNs IPsec. Más cosas. El Secure Remote, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, os cuento un poquito cómo funciona. El Secure Remote es lo mismo. Este es para aplicaciones de nivel 3. Es un cliente con menos funcionalidades, ¿de acuerdo? Es el típico, no aporta seguridad adicional, ¿vale? Como en el caso del Endpoint Security VPN, ¿vale? Porque en ese caso sí que nos aporta seguridad como firewall de escritorio, etcétera, ¿vale? Al final, está limitado en funciones. Proporciona una conectividad segura y es simplemente para conectividades de VPN remotas, ¿vale? Es un cliente gratuito y no requiere licencias adicionales, ¿de acuerdo? Es el típico que se utiliza para cuando nosotros configuramos una VPN IPsec remota, ¿vale? Pero sin necesidad de algo adicional, sin necesidad de licencia de mobile access y nada más. Es simplemente con funcionalidades limitadas, ¿de acuerdo? Pasando una vez que hemos decidido qué clientes vamos a instalar, cómo va a funcionar nuestro acceso móvil, etcétera, ¿vale? Pasamos a la siguiente pestaña. Aquí directamente vamos a configurar, ¿vale? La parte del portal. Vamos a seleccionar sobre todo cuál es la principal URL, ¿vale? Aquí podemos seleccionar la IP. Y si necesitamos certificado, ¿vale? Importarlo, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para exportar. Más cosas. Aplicaciones, ¿vale? Nosotros una vez hemos configurado el acceso remoto, necesitamos configurar a qué aplicaciones vamos a acceder, ¿vale? Y a cuál se va a dar permiso. Tenemos bastante flexibilidad para ello. Ahora lo vamos a ver sobre todo ya en la propia pestaña de mobile access, cómo configurar las distintas aplicaciones y darles distintos permisos, ¿de acuerdo? Aquí, como podemos ver, podemos poner aplicación en modo demo, ¿vale? Esto sobre todo es para probarlo, para probar que nos está funcionando un mobile access. Y luego aquí podemos customizar, ¿vale? Las distintas aplicaciones. Si nosotros customizamos, ¿vale? Pues vamos a poner una URL de aplicación. Más cosas. Aquí vamos a mostrar qué queremos que nos muestre. Si queremos mail, calendario, contacto, ¿vale? Vamos a poner el server, el servidor de exchange. Y más cosillas. Bueno, aquí también te va poniendo la información. Si queremos acceder al exchange desde el mobile access portal, ¿vale? Pues tenemos que activar esto. Si queremos hacer el exchange de otros fabricantes, ¿vale? Por ejemplo, si queremos intercambiar, etcétera, ¿vale? El container. Aquí tenemos estas posibilidades. Al final, esto es para elegir qué aplicaciones nosotros vamos a habilitar, ¿de acuerdo? Pero esto ya, como comento, se va a poder hacer de una forma mucho más flexible en el propio Blade. Este es el wizard inicial, ¿vale? Hemos elegido, vamos a deshabilitar para que nos permita entrar a la siguiente pestaña, ¿vale? Más cosillas. Integración con el directorio activo. En general, lo que vamos a querer es integrar con nuestro directorio activo, ¿de acuerdo? Cosas importantes. Necesitamos un usuario de administración de directorio activo, ¿vale? Es principal para que se pueda sincronizar con el directorio activo. Hay una posibilidad, hay un FK, ¿vale? Que nos da una posibilidad de conectarnos sin tener un usuario de administración de directorio activo. Hay que crear unos usuarios en el propio DC, etcétera. Es un procedimiento que se utiliza cuando no hay posibilidad de tener un usuario de administración de directorio activo, que a veces ocurre, ¿de acuerdo? Este procedimiento solo sería para 2008 y 2003, ¿vale? Para Windows 2008 o Windows 2003. Pero, en general, lo que es necesario es un usuario de administración para poder sincronizar con el directorio activo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si ponemos que no vamos a usar el directorio activo ahora, nos deja seguir en el wizard, ¿de acuerdo? Más cosas. Usuarios. Aquí vamos a añadir los usuarios que nosotros vamos a habilitar a acceder a estas aplicaciones a través de un acceso móvil, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo habilitamos? Directamente añadimos. Si hemos sincronizado con el directorio activo, nos aparecerán grupos de la edad, los usuarios internos que hayamos creado, si tenemos usuarios de radio, ¿vale? Todo tipo de usuarios que nosotros hayamos autenticado y están dentro de nuestro checkpoint, los podemos utilizar para el acceso móvil, ¿de acuerdo? Aquí elegimos los usuarios que queremos, ¿vale? Y pasamos a la siguiente pestaña. Añadimos uno para que nos deje seguir con el wizard, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí. Hasta aquí nos acaba el wizard inicial, donde aquí lo que nos va a dar es una especie de workflow, ¿vale? O que es lo siguiente que nosotros tenemos que configurar una vez nosotros ya hemos hecho el wizard principal. Lo primero que te dice es que hay que evitar las políticas de la regla del firewall, ¿de acuerdo? Porque al principio lo inicial es permitir, ¿vale?, el flujo. A crear unas reglas que no permitan lo que es el acceso remoto desde los usuarios, ¿vale? Luego hay que instalar la política, todo esto te va haciendo un flujo de trabajo, ¿vale?, de lo que hay que seguir siguiendo. Luego te lo hagas en el portal, ¿de acuerdo? Si es a través del mobile portal, esto es para copiar la URL, ¿vale? Si directamente si pinchas aquí te lleva al portal móvil. Luego, si es necesario, instalar las aplicaciones, ¿vale?, los clientes, tanto en los escritorios como en los portátiles, como en los móviles, etcétera, ¿vale? Y luego desplegar certificados, que todo esto lo vamos a ir viendo más en detalle para los clientes que necesiten autenticación mediante certificado, ¿de acuerdo? Una vez hecho el wizard, finish, ¿vale?, y seguimos al final todos los pasos que nos ha ido diciendo, ¿vale? Nosotros necesitaríamos crear unas reglas de acceso, ¿vale?, para que el tráfico se permita. Necesitamos instalar políticas, ¿de acuerdo? Y necesitamos al final tanto ir al mobile portal, si vamos a acceder mediante 100 clientes, si necesitamos instalar del plugin, ¿vale?, dependiendo del modo en el que nosotros vayamos a acceder, si necesitamos instalar los agentes en los dispositivos móviles, etcétera, ¿vale? Lo primero que os voy a contar es, nos vamos a ir directamente a la pestaña, ¿vale?, de mobile access y vamos a empezar desde el principio un poco para ver qué posibilidades podemos configurar, qué funcionalidades tenemos, ¿vale? Inicialmente tenemos un overview donde nos dice en qué gateway tenemos habilitados el mobile access, ¿vale?, y qué tipo de mobile access tenemos habilitado. Esto es lo que hemos visto en la primera pestaña del wizard, ¿vale?, a través de la web, sin cliente, móvil, ¿vale?, instalando agentes en los dispositivos móviles o desktop, ¿vale?, de escritorio. Aquí vemos que, por ejemplo, en estos dos gateways tenemos todos los tipos de acceso móvil habilitados. Lo que nos va a mostrar también va a ser las sesiones activas, ¿vale?, en cada gateway de acceso remoto, como podemos ver en los distintos gateways, las aplicaciones que tenemos, las distintas aplicaciones a las que podemos acceder. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale?, y aquí nos van a salir una serie de mensajes y acciones, ¿vale?, correspondientes sobre todo a lo que hemos configurado. Aquí tenemos la parte de política, ¿vale?, esto es muy importante y esto es donde tenemos que permitir, a qué usuarios vamos a permitir, qué aplicaciones, ¿vale?, estas son las políticas que nosotros vamos a crear. Lo más importante, agrupar los usuarios, ¿vale?, según las aplicaciones a las que les vamos a dejar acceder, ¿vale?, añadir las aplicaciones que nosotros vamos a dejar acceder mediante acceso remoto y configurarlo en el gateway concreto que nosotros queramos, ¿de acuerdo?, los usuarios siempre aparecerán por un gateway, ¿de acuerdo?, entonces se instalará, o por los dos, dependiendo de los usuarios o de dónde queramos acceder, ¿de acuerdo?, y nosotros decidimos aquí en qué gateway se instala, ¿vale?, en uno, en el otro o en ambos o en todos los que tengamos, ¿de acuerdo?, cómo, dónde se crean las aplicaciones, ahora lo vamos a ver, pero aquí, por ejemplo, se añaden las aplicaciones que nosotros hemos ido creando para acceder mediante acceso remoto y los usuarios lo mismo, ¿vale?, todos estos usuarios son los que nosotros tenemos creados mediante sintonización con el LDAP o usuarios internos, etc., ¿de acuerdo?, en la pestaña de gateway, aquí nos van a aparecer todos los gateways que tienen el mobile access, igual que hemos visto en el overview, qué tipo de mobile access tenemos habilitado, ¿vale?, en este caso hemos dicho que en los dos hay los tres tipos, etc., nosotros pinchamos, ¿vale?, nos va a aparecer el objeto gateway con toda la información que tenemos. Ahora, después de ver un poco todo en la pestaña de blade, vamos a ver aquí también cuál es la configuración que tenemos de mobile access, ¿vale?, y de clientes VPN para ir viéndola poco a poco cómo se configuran las distintas funcionalidades, ¿de acuerdo?, más cosillas, aquí ya tenemos la parte de aplicaciones, ¿vale?, como podemos ver, se dividen en varias categorizaciones, aplicaciones web, ¿vale?, por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de aplicaciones web creadas, ¿vale?, se puede crear la que quieran, le das a new, ¿vale?, y se van creando aplicaciones. Cuando tú creas una aplicación tienes distintas posibilidades. Vamos a crear con un nombre, ¿vale?, aquí le puedes autorizar, por ejemplo, poner un servidor DNS, ¿vale?, le puedes permitir a cualquier directorio, múltiples servidores, etc., ¿vale?, esto es cómo configurar una aplicación que nosotros queremos darle acceso. Darle acceso, ¿vale?, si nosotros elegimos este, o múltiples servidores, ¿vale?, depende de lo que elijamos, nosotros le decimos, bueno, pues un servidor DNS, a ver si lo encuentro por aquí, por ejemplo, este mismo, luego elegimos el portal, ¿vale?, si es un enlace a portal, le tenemos que meter la URL, y aquí tenemos adicional access, si queremos single sign-on, ¿vale?, el nivel de protección que le vamos a poner a la política, que esto lo vamos a ver también con un poco más de detalle, sobre todo es la política, no, la aplicación, perdón, esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, porque hay aplicaciones en las que, por ejemplo, queremos que ciertos especies que vayan a usar esta aplicación, ¿vale?, pues tengan unos determinados requerimientos de seguridad, es decir, que tengan el antivirus activado, ¿vale?, que tengan el firewall de escritorio activado, etcétera. Esto se configura mediante el nivel de protección, ¿de acuerdo?, ¿vale?, la parte de traducción de link, que también lo vamos a ver, y hacer un test periódico a la aplicación para ver si está activa, ¿de acuerdo?, esto es lo que nosotros conseguimos cuando tenemos que configurar cuando creamos una aplicación, ¿vale?, aquí tenemos varias aplicaciones creadas de distintos tipos, ¿vale?, por ejemplo, de intercambio de ficheros, de servicio de Citrix, de email, etcétera, ¿vale?, estas son las aplicaciones que nosotros vamos a usar. Luego nos metemos en la parte de autenticación, ¿vale?, hay distintos tipos de autenticación para los distintos usuarios y las distintas aplicaciones, ¿vale?, si nosotros nos vamos aquí por gateway, le vamos a dar una autenticación, ¿vale?, cuando aquí le damos a la parte de legacy authentication al final, lo que me va a costar es la autenticación que esté definida en el propio usuario, ¿vale?, es decir, que no le vamos a dar una autenticación, no le vamos a fijar una autenticación por gateway, sino que el usuario ya tiene su propia autenticación y va a usar la autenticación configurada en el propio usuario, ¿de acuerdo?, luego le podemos poner username and password, ¿vale?, si se va a autenticar mediante, por ejemplo, Radius o Secure ID, ¿vale?, o mediante un certificado. Luego tenemos la opción de autenticación mediante dos factores, el Dynamic ID, ¿vale?, al final se va a autenticar mediante uno de los métodos de autenticación que hemos puesto arriba y además, por ejemplo, le podemos añadir, por ejemplo, que nos mande un mensaje con una password, ¿vale?, al que se configuraría o nos manda un email con una password que es la que vamos a usar, ¿de acuerdo?, al final es una autenticación mediante dos factores. Más cosas, autenticación de certificado, ¿vale?, entonces podemos autenticar por certificado, sobre todo dependiendo de las aplicaciones, ¿de acuerdo?, esto es lo básico de autenticación mediante, a través del gateway, ¿vale?, aquí, como os decía, también está la parte de autenticación mediante dos factores. Si lo configuramos aquí sería global, ¿vale?, para todo el mobile access. Configurándolo en el propio objeto sería para ambos objetos, ¿vale?, para los objetos de forma independiente. Más cosillas. Aquí, en cliente certificado, al final vamos a tener todos los certificados de cliente que nosotros hemos ido importando, ¿de acuerdo?, se puede utilizar tanto el interno que crea la isla interna, ¿vale?, del checkpoint, como se puede utilizar otro tipo de certificados. Aquí en la parte de abajo tenemos los templates, ¿vale?, al final son una manera de distribuir los certificados. ¿Cómo se distribuyen los certificados? Hay distintas templates para enviarlas por email mediante un código QR, por ejemplo, y obtener el certificado en un dispositivo móvil mediante un enlace, ¿vale?, mediante un link. Hay distintas opciones. Estas son las templates, se pueden crear nuevas templates, se pueden usar otras formas de distribuir los certificados. ¿De acuerdo? Más cosas importantes. Estoy yendo un poco por encima, ¿de acuerdo?, porque tenemos poquito tiempo y hay que ver un poco por encima la parte de Mobile Access y luego la parte de VPN y PSX. De todas formas, luego dejaré el correo por si tenéis alguna pregunta más específica, ¿vale?, para que me la podáis transmitir. Más cosillas. Customizar el portal, ¿vale?, el Mobile Portal. Si nosotros nos vamos aquí por Gateway, vamos a poder customizar el portal. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cambiando el título del portal, cambiando el idioma, ¿vale?, aquí lo podemos seleccionar. Podemos usar el logo de Mobile Access o usar un logo, por ejemplo, de nuestra empresa, ¿de acuerdo?, o redirigir, por ejemplo, el logo a la página de nuestra empresa, etcétera, ¿vale? Todo esto se puede configurar desde aquí. Luego, la parte de portal setting, que también nos la quería comentar, aquí se puede cambiar la main rule, ¿vale?, la main URL, la que configuramos también en el wizard inicial. Se puede modificar, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, accesibilidad, ¿vale?, te dice que puedes acceder al portal desde todas las interfaces y tú lo quieres editar, ¿vale?, puedes restringirlo, dependiendo de a qué interfaces nosotros le vamos a permitir acceder al portal, ¿de acuerdo? Más cosillas. Alternative Portal, ¿vale? Este es un portal alternativo que nosotros podemos crear, pues, en el caso de que los usuarios no puedan acceder al Mobile Access Portal. Más cosas. Tenemos un blade de IPS, ¿vale?, para la parte de Mobile Access. No funciona igual que el blade de IPS de por sí, ¿de acuerdo? Esto, al final, es un fichero. Si tenemos habilitados los dos, se puede poner que se utilice el de IPS normal, ¿de acuerdo? El del blade de IPS, que es más completo. Al final, la parte de IPS aquí está muy enfocada a los equipos finales, ¿de acuerdo? Pero podemos tener el blade de IPS sin necesidad de la licencia de IPS total. Este es mucho más completo, ¿de acuerdo? El IPS de blade es mucho más completo. Pero tenemos una funcionalidad de IPS en el Mobile Access, que con la propia licencia de Mobile Access se viene incluido, ¿vale? Y está más enfocado, más restringido y está más enfocado, sobre todo, a la protección de cliente-servidor y a los endpoints, ¿de acuerdo? Aquí, como en el blade de IPS, se puede elegir el profile, o sea, el nuevo profile, si se quiere. Se puede elegir el modo, privén o detect, ¿vale?, para cortar o detectar, ¿vale? Avisar mediante una alerta o un log, ¿de acuerdo? Y si nosotros le damos, ¿vale?, vemos las distintas configuraciones. Es un poco lo parecido a lo que teníamos en el IPS blade, ¿vale? Pero este está más enfocado, pues, a los equipos finales. Se pueden añadir excepciones de red, ¿vale? Y esto es para el travel shooting, igual que en el IPS, ponerlo en detect only para que no nos corte ningún tráfico que nosotros creamos que es confiable, ¿de acuerdo? Más cosillas. Bueno, por un lado tenemos la gestión de los perfiles. Aquí tenemos los perfiles asignados por Getways. Al final, hay distintas formas de verlo. Aquí te aparecen todos los Getways y su distinto perfil asignado, ¿de acuerdo? Y esto es para las actualizaciones. Más cosas. Si nos vamos a la parte de Encoin, ¿de acuerdo? Aquí está más enfocado la seguridad de los equipos Encoin, ¿vale? Nos retiramos un poco más de la parte de acceso a VPN, SSL, para centrarnos en la seguridad de Encoin. Porque, como os he comentado, en este blade no solo nos aporta acceso a VPN remota, sino que también nos da cierta seguridad a los equipos finales, ¿vale? Al final, el Encoin Compliance lo que nos hace es forzar que los equipos finales tengan, como os decía, cierta seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, pues que tengan un firewall de escritorio, actualizado el antivirus, que tengan un determinado sistema operativo, parches, etcétera, ¿vale? Esta es la forma de que se pueda configurar. Para ello, lo que tenemos que habilitar es el Scan-en-Point, ¿vale? Lo que va a hacer es escanear los equipos finales para ver si cumplen con la política que le hemos definido. Aquí se define la política, ¿vale? Hay tres creadas por Ecepto, que es una política alta, media y baja. Vamos a ver un poco en qué se componen cada una, ¿vale? En qué consiste cada una de ellas. Más cosillas. Bueno, esto simplemente es para reforzar, ¿vale? Para que vean que se fuerza, que pueden forzar a los equipos finales a que sean escaneados y antes de que puedan acceder a cualquier recurso, se comprueben si cumplen ciertos requisitos. Si no, evidentemente, el acceso será deshabilitado. Más cosas. El Secure Workspace, ¿vale? El Secure Workspace, bueno, al final consiste en utilizar la funcionalidad que permite la protección de datos durante las sesiones de los usuarios, ¿vale? ¿Cómo es eso? Pues permite la limpieza de cachets si tú estás usando un escritorio, ¿vale? Cuando tú hayas terminado las sesiones, hay ciertos datos que se quedan en el escritorio, ¿vale? En los archivos temporales, etcétera. Pues protege todos los datos específicos de la sesión, ¿vale? Que están acumulados en el lado del cliente y al final lo que hace es, de forma cifrada, crea una carpeta que se llama Documentos, protegida en el escritorio, que contiene todos los archivos temporales del usuario. Y cuando el usuario termina la sesión, pues esta carpeta se elimina, ¿vale? Entonces, borra todo rastro que quede en ese escritorio, ¿vale? No permite, por ejemplo, a los datos abandonar el entorno seguro, es decir, no permite salir del escritorio, excepto pues a través de Mobile Access, ¿vale? De SSL. Y es una forma de permitirnos acceder a los recursos internos, ¿vale? Pero protegiendo todos los datos de los usuarios. ¿Cómo configuramos? Pues lo mismo. Nos vamos al propio gateway y aquí en la parte de Secure Workspace, ¿vale? Le vamos a decir que este gateway soporta Workspace. Y aquí tenemos varias opciones. Permitir que el usuario decida o elija si quiere usar Workspace, obligar a que el usuario use Workspace, ¿vale? Secure Workspace y que lo haga de forma segura. O que el usuario debe usar Workspace solo si al final cumple el escaneo, por ejemplo. Es decir, si el usuario está forzado a que tenga el antivirus actualizado y el firewall de escritorio activado y lo cumple, ¿vale? Pues podrá usar Workspace, ¿vale? Es decir, no que lo pueda usar, sino que si no lo cumple, si no cumple la política de seguridad, pues entonces tendrá que usar de forma obligada Secure Workspace, ¿vale? Para acceder de forma segura. Más cosillas. Esta es para la actualización, ¿vale? Por una de la base de datos y para aquí, para crear la actualización automática, ¿vale? Y crear una actualización cada cierto tiempo. Si nos vamos ahora a Mobile Setting, ¿vale? Aquí vamos a ver el perfil por defecto. Este perfil por defecto lo que nos va a decir, por ejemplo, son las formas de acceder, ¿vale? Aquí le vamos a poner un passcode. Vamos a elegir el tipo de codificación que queremos. Hay varios tipos que ahora también lo vamos a ver. Normal, permisiva y restrictiva, que te piden ciertas cosas, ¿vale? Para crear el código de acceso. Aquí podemos configurar también lo que permitimos. Mail, calendario, contactos, etcétera. Y aquí, en la parte de offline, por ejemplo, podemos decir qué nos va a mostrar cuando estamos fuera, ¿vale? Cuando estamos en offline. Por ejemplo, el mail desde hace 14 días, ¿vale? La caché, etcétera. Y los contactos, ¿vale? Da a permitir contactos adicionales, por ejemplo, del local, del teléfono local o de la lista de direcciones globales, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco la configuración del perfil por defecto. Y ya por último, si nos vamos a las settings adicionales, ¿vale? Aquí es donde vamos a configurar las distintas cosas un poco más avanzadas. Por un lado tenemos los passcode, ¿vale? Los perfiles. Aquí, como podemos ver, tenemos tres modelos. Le podemos poner que es una passcode simple, ¿vale? Con cuatro dígitos. Aquí le podemos customizar y decir que, por ejemplo, como mínimo tiene que tener sales. Esto lo podemos modificar, que requiere alfanuméricos caracteres, ¿vale? Etcétera. Aquí, por ejemplo, también le podemos decir cuánto tiempo le vas a dejar para introducir el passcode antes de que se bloquee. Cuántos fallos se pueden cometer, ¿vale? Etcétera. Es un poco cómo se configura la parte del acceso. Hay distintos modos. ¿Vale? Y si queremos crear uno customizado, en todo esto se puede crear uno personalizado. Más cosas. Estos son los que se aplican, como hemos visto, en el mobile platform, ¿vale? En el perfil de... Más cosillas. Niveles de protección. Estos son los niveles de protección que os he comentado antes. Se pueden asignar tanto a los gateway, a cada gateway que utiliza Mobile Actors, como por aplicación. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen de especial estos tipos de nivel de protección? ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el normal, donde le vamos a fijar un tipo de autenticación, ¿vale? Se puede autenticar por security, por radios, por certificado de cliente, ¿vale? Y aquí tenemos la seguridad de aplicación. Es decir, las aplicaciones costan este nivel de protección solo si se accede, si la máquina cumple con el siguiente nivel de cumplimiento. Es decir, aquí le vamos a poner high security policy, por ejemplo, medio o base. ¿Vale? Estos son los que se crean por defecto. Más cosillas. La parte de DNS name. ¿Vale? Aquí lo que vamos a crear es el nombre de DNS que nosotros vamos a utilizar en los servidores DNS que ahora vemos donde se configuran, ¿vale? En el propio objeto de gateway. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder desde un PC, ¿vale? Va a acceder a una IP una aplicación, ¿vale? En concreto, está localizada en un servidor que tiene una IP. Pero si nosotros este servidor cambia de IP, ¿vale? Nosotros tendríamos que cambiar un poco la configuración. Si nosotros nos basamos en el nombre DNS, ¿vale? Que vamos a poner aquí. Al final, esa aplicación va a tirar del DNS de una aplicación DNS y si se cambia la IP del servidor, no se va a necesitar ningún cable. ¿Vale? Para eso se crean los DNS name. Más cosillas importantes. Los clientes VPN. ¿Vale? Estos son los distintos clientes VPN que hemos visto, ¿vale? Si vamos a acceder mediante web con un client-less, ¿vale? Sin cliente, pues al final es un SSL Network Spender. ¿Vale? Si nosotros vamos a acceder mediante un secure client móvil, mediante un mobile, tenemos que elegir esta parte. Bueno, al final esta parte es como configurarlo, ¿vale? Tanto la utilización, ya son avanzadas configuraciones, ¿de acuerdo? Dependiendo del acceso que nosotros le hayamos configurado. Si nosotros nos vamos a los propios gateway, vamos a ver aquí en la parte de SSL Clients y vamos a ver qué tipo de SSL Clients hemos activado. Si tenemos que automáticamente decida de acuerdo a las capacidades de la máquina, ¿vale? O tenemos application modo, al final el modo de aplicación no requiere que, sobre todo, que tenga la máquina usuarios de administración, ¿vale? Que es lo más importante. Y sin embargo, en el modo Network sí, ¿vale? Sí que lo requiere. Entonces, si lo ponemos automáticamente, pues dependiendo de las funcionalidades de la máquina, si es permiso de administrador o no, pues utilizará uno de los dos SSL Clients. Y si lo queremos portar, pues podemos portarlo a cualquiera de los dos. Entonces, más cosillas importantes, ¿vale? La parte de Link Translator. ¿Vale? Al final lo que vamos a conseguir con la traducción es configurar o poder… Al final lo que hace es que asegura la conectividad VPN de forma segura, ¿vale? Convierte las peticiones, por ejemplo, HTTP en solicitudes HTTPS seguras, ¿vale? Y cambia el puerto al 443. En definitiva, el procedimiento es que compiece direcciones URL internas en URL que se han validado desde Internet, ¿vale? Para que los recursos internos sean accesibles desde cualquier navegador conectado a Internet. ¿Vale? Nos vamos aquí y vemos que soporta distintos métodos de traducción, ¿vale? Esto ya es bastante avanzado, pero bueno, un poco el método tradicional es el de URL, que es el método digital, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco la diferencia. Luego tenemos el método HostMainTranslation, que es el menos usado, ¿vale? Porque realmente proporciona mejor rendimiento y acceso más rápido a la conectividad. Además, da un acceso a una gama más amplia de sitio web, no solo al final a HTTP y demás, sino, por ejemplo, a Javascript, ¿vale? A páginas HTML, aplicaciones web, etcétera. Pero es el menos usado porque al final el que más se usa es el path, que es el método más reciente y que ofrece el mismo nivel de seguridad o de conectividad que el hostname, ¿vale? Pero es menos, más fácil, ¿vale? Por ejemplo, requiere un certificado más barato, etcétera. Entonces, este es el que menos se usa. Os voy a enseñar un poco cuál es la diferencia, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, la URL y los métodos de traducción, ¿vale? Este sería el de URL. Este sería el de HostNameTranslation, ¿vale? Y este sería el de path. Al final el más usado, el método es el de path y el de web, ¿de acuerdo? Sí, vemos, no todos los métodos son soportados por todos los gateways, ¿vale? El tradicional y el original sí, ¿vale? En todas las versiones. El más nuevo, por ejemplo, es a partir de la R7140 y superiores. R7520 también. Más cosillas. Por ejemplo, el HostNameTranslation, que es el menos usado y es el que menos lo vais a utilizar, se soporta a partir de la R66X y superiores, ¿de acuerdo? Bueno, a esto no le vamos a dar mucho más importancia. Más cosas. El single sign-on, bueno, como sabéis, todos podemos habilitar la parte del single sign-on, que al final elimina la necesidad de que los usuarios vuelvan a autenticar a una aplicación cuando acceden por ella a su segunda vez, ¿vale? La experiencia de autenticación, pues, que se utiliza para el inicio de sesión, se reutiliza de forma automática, ¿vale? Para autenticar a múltiples aplicaciones y que no tengas que estar completamente intentando autenticar de nuevo, ¿de acuerdo? Dentro del single sign-on, si, por ejemplo, nos vamos a una aplicación en concreto y lo utilizamos, vemos que hay una parte que es web form. Esto es para formularios web, ¿vale? La mayoría de aplicaciones web que tienen sus propios formularios, ¿vale? Para autenticación y al final, pues, es un single sign-on enfocado a los formularios web, ¿vale? La ventaja, pues, que presenta la página de inicio directamente de la aplicación sin lugar de que el navegador te presente un formulario que tengas que rellenar de forma más intrusiva, ¿de acuerdo? Más cositas. La parte del login, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte del login, podemos configurar qué queremos logar, ¿vale? Qué tipo de, por ejemplo, sobre todo por aplicaciones, si queremos logar el acceso a aplicaciones web, acceso a ficheros compartidos, a servicios Citrix, ¿vale? A todo ese tipo de cosas. Más cosillas. Bueno, aquí va por gateway. Aquí lo único que te dice es si salva los logs localmente, en general los logs que suelen guardar directamente en el servidor de gestión, en el management, ¿vale? Ambos tienen el mismo management. Y a no ser que se configure aquí, que ahora lo veis, en la parte del login, ¿vale? Salvar los logs localmente de la máquina, por lo general siempre se almacenarán en el management. Más cositas. La parte de sesión, ¿vale? Aquí configuramos las características relacionadas con la sesión, con las sesiones. Por ejemplo, pues los timeouts, ¿vale? Si permitir al usuario que cambie de IP mientras está conectado, el tracking, ¿vale? Logar todos los eventos o no, login simultáneo, si nosotros queremos que puedan logarse de forma simultánea en el mismo portal o no, ¿vale? Y tenemos que informar al usuario de que hay otro conectado con su mismo usuario, etcétera, ¿vale? Esto es un poco la parte principal del mobile access, ¿vale? Así muy por encima porque vamos muy justices de tiempo, ¿vale? Pero hemos repasado un poco todo. La parte de Office Mode, que esa me quedaba por comentarosla, ¿vale? Es un poco, es la capacidad, pues eso, de que al final el usuario remoto aparezca con una IP como si estuviera en la propia empresa, ¿vale? Y esta pestaña es un poco para configurar cómo vamos a hacer este Office Mode, ¿vale? Este modo oficina. Pues directamente si lo vamos a usar por grupo, por todos los usuarios, ¿qué métodos va a usar para dar la IP, ¿vale? Aquí tenemos una serie de métodos, esto lo va a seguir de forma secuencial, si nosotros activamos todos, va a ir siguiéndolo de forma secuencial hasta que obtenga una IP. Entonces, nosotros queremos ponerle un cool de IP de la oficina a los que les vamos a dar acceso remoto, se configura aquí, ¿de acuerdo? Esto es un poco la parte principal. Los DNS se configuran aquí, ¿vale? En el Name Resolution. En la otra parte que habíamos dicho DNS Name se ponen los nombres a los que nosotros vamos a utilizar en las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y aquí un poco es todo lo que hemos visto ya, el Name Translation, ¿vale? El endpoint para el escaneo de los equipos finales y el Workspace. Esto ya lo hemos visto todo más o menos por encima, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a la parte de VPN y PC, ¿vale? Que es la otra versión. Esta versión, como os decía, siempre está licenciada, ¿de acuerdo? En los Net Generation Firewalls. De esta forma vamos a ver sobre todo las VPN y PC, tanto side-to-side como remotas, ¿vale? Si nosotros nos vamos al Overview, vamos a ver un resumen un poco de todas las VPNs que nosotros tenemos activadas, ¿vale? Lo mejor para las VPN es cuando tenemos que hacer Travel Shooting, utilizar el Small View Monitor, que es donde vemos todos los túneles y están down, vamos, el estado general de las VPN, ¿vale? Y si tenemos que hacer un Travel Shooting más experto, ¿vale?, pues ya utilizamos el IkeView y demás para ver cuál es lo que nos está fallando en la creación del túnel, ¿de acuerdo? Más cositas. Bueno, pues aquí vemos un poco las communities que creamos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se crean y los distintos tipos de topología. Y vemos un poco el tráfico de las VPNs, ¿vale?, y el número de túneles, ¿vale? Nos da una visión resumida de un poco todas las funcionalidades que hemos configurado. Dentro de communities, nos vamos a todas las communities que tenemos en nuestra red, ¿vale? Si, por ejemplo, no vamos a… Bueno, si nosotros creamos una, lo primero que te va a pedir es si la queremos crear Mesh o Start. Al final, una community Mesh lo que hace es que todos los gateways que pertenezcan esa comunidad se comunican con todos, ¿de acuerdo? Es la que más se utiliza, ¿vale? Todos se pueden comunicar con todos. Si utilizamos la Start Community, va a haber un satélite, va a haber un centro, ¿vale?, que es el gateway central, con el que se van a comunicar todos los satélites, es decir, todos los gateways que pertenezcan a esa comunidad. Vamos a ver ahora las distintas… Si lo veis aquí, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la Start, vamos a ver la topología, ¿vale? Esta es la topología, vamos a tener gateways centrales y los satélites se van a poder comunicar solo con esos gateways centrales, no entre ellos, ¿de acuerdo? Y si utilizamos la Mesh, pues al final, todos con todos, ¿de acuerdo? No hay restricción en comunicación entre los gateways. Aquí, dentro de la comunidad, vamos a decir qué gateways están participando, ¿vale?, cuáles son los terminadores de túneles. Aquí, en la parte de encristaciones, donde vamos a fijar los parámetros para que se cierren la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Tanto la triple D, TSA, Dificilman, es donde vamos a fijar la encristación, ¿vale? Lo podemos customizar, podemos utilizar las más comunes que están aquí puestas, qué tipo de versión y qué vamos a usar también, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos la parte de túnel management. En la parte de túnel management tenemos dos opciones, que sean túneles permanentes o que sean túneles compartidos, ¿vale? Estas dos opciones son, los túneles permanentes al final son túneles que están constantemente monitorizados. Mediante mensajes de test, ¿vale?, comprueban de que el túnel esté siempre arriba. Si en algún momento el test no contesta, ¿vale?, se toma que el túnel se ha caído, ¿vale?, y se alerta. Porque muchas veces si no se tiene monitorizado el túnel, pues puede ser que se caiga y no se entere hasta que se intenta habilitar una, o sea, hasta que alguien intenta acceder a algo y no puede ir, ¿de acuerdo? Entonces, al final, crear túneles permanentes es uso, crear túneles monitorizados. Eso sí, la parte de túneles permanentes solo se puede configurar cuando los dos terminadores de túneles son checkpoint, ¿vale? Si no, no está permitido. Aquí se puede ver qué túneles vamos a fijar como permanentes, todos los que pertenezcan a la comunidad, solo unos específicos de un determinado gateway, ¿vale?, o específicos túneles de la comunidad, ¿vale? Aquí se selecciona. Y la parte de túneles compartidos, ¿vale?, pues al final es compartir un túnel para más de una sesión, es decir, compartir un túnel por host, es decir, entre un par de hosts que se comunican, eso es lo habitual, compartir un túnel entre redes, ¿vale?, entre dos redes que se están comunicando entre los distintos hosts van a utilizar siempre el mismo túnel, o compartir túnel entre dos redes, ¿vale? Todo esto se puede configurar aquí. Y ya si nos metemos en configuraciones avanzadas, ¿vale?, pues aquí podemos excluir servicios de que sean encriptados y pasen por la VPN, ¿vale? Aquí fijamos la presa de Secret Key, si la necesitamos, ¿vale? Aquí configuramos más propiedades más avanzadas de la VPN, por ejemplo, el Perfect Forward Secret Key, ¿vale? Si queremos hacer NAS, la fase Biffy-Helman, ¿vale? Aquí va por negociación, fase 1, fase 2, ¿vale? Estas son un poco propiedades más avanzadas a la hora de intentar levantar un túnel, sobre todo estos los vamos a utilizar cuando se trate de determinadores de túneles y los fabricantes, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos el Wire Mode. Al final, el modo Wire o modo Hilo lo que dice es que cuando el túnel, el tráfico que va por el túnel se considera seguro, cifrado, etc., ¿vale?, pues se va a hacer un bypass del firewall. Es decir, no va a llegar a la parte de aplicación del firewall ni va a ser inspeccionado, ¿vale? Entonces, directamente va a ser un bypass y va a pasar por las interfaces sin que sea inspeccionado este tipo de tráfico. Cosas más importantes, bueno, pues luego, por otro lado, tenemos el acceso remoto, ¿vale? Donde aquí igual vamos a decir que usuarios participan, ¿de acuerdo? Y más solicitados. Aparte de los usuarios, por ejemplo, en este gateway, si nos vamos al gateway de Remote 1 gateway, pues vamos a ver. Vale, yo tengo diabetes gestacional. Vale. Aquí en la parte de... Pero igual, por algo de... Y la parte de... Acceso remoto, ¿vale?, de IPT, aquí vamos a... Y la parte de... Y la parte de IPT, ¿vale? ¿Cómo se hace salsa y no se hace tomate frito? Yo, Bruno, lo he hecho en un momento específico con tomate en el sistema. Al final, cuando tenemos acceso remoto, los tomates no van a ser permanente. ¿Cómo se hace la salsa con tomate en el sistema? Sí. Más hojillas. Hasta aquí, porque ya aquí no nos vamos a hacer la parte de tomate frito y de mobile app. ¿De acuerdo? El siguiente viernes, daremos el siguiente web, que será sobre todo de clustering y identidad y agua. Nada, sobre todo darles las gracias a todos por asistir. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer ahora o, de todas formas, os voy a dejar en el chat mi correo, porque la sesión no sé hasta qué hora está. Por si necesitáis alguna duda, si tenéis alguna duda al respecto, ¿vale? Si queréis que hagamos algún web más enfocado a alguna de estas características que os interese más, ¿vale? Me lo comentáis y nosotros lanzamos un web más enfocado a ciertas cosas, porque al final tenemos muy poco tiempo. Son enfocados en torno a media hora, pero intentamos darlo en una hora para que sea bastante más completo. Si necesitáis más información, queréis un web más enfocado o lo que sea, me lo decís en el correo que os he puesto, ¿vale? Y quedamos con un web más específico, ¿de acuerdo? Pues nada, daros las gracias a todos por asistir y espero veros en los siguientes webinars. Muchas gracias. 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 Gracias.